Avanzamos aquí en Noticias RCN con información importante sobre la economía colombiana porque 14 días hábiles, ese es el tiempo en el que desde el próximo 29 de noviembre tendrán los accionistas de Nutresa para decidir si venden o no sus acciones al grupo Gilisqui en esa oferta pública de acciones, la más destacada en los últimos tiempos en nuestro país. Con el visto bueno de la superintendencia financiera comenzó el conteo regresivo. Con el aval de la Bolsa de Valores y de la superfinanciera comenzó oficialmente el conteo para que los accionistas de Nutresa decidan si se montan o no al negocio propuesto por el grupo Gilisqui y su socio, la familia real de Abu Dhabi. El plazo para tomar la decisión arranca en ocho días, es decir, el 29 de noviembre, finaliza el 17 de noviembre. Son 14 días hábiles para aceptar la oferta de 7,7 dólares por acción ofrecida por los Gilisqui, un monto que supera en un 38% el precio normal de la acción. Recordemos que la intención del grupo Gilisqui y la familia real de Abu Dhabi es quedarse con entre el 50,1% de la compañía y el 62,62%, es decir, tomar el control de la empresa de alimentos que hoy pertenece al grupo empresarial antioqueño. La operación podría rondar los 6,8 y los 8,5 billones de pesos. Este es el primero de los tres avisos y de esta forma el lunes la acción de Nutresa volverá a negociarse en la bolsa.